Conmoción aquí realmente en el centro de La Plata por lo que pasó ayer en la madrugada cuando un policía mató de un escopetazo un arma con perdigón de goma, con balas de goma a un trapito en la calle 50. ¿Qué fue lo que pasó de acuerdo a los testimonios que pudimos reunir y también lo que está trabajando la UFI número 17 a cargo de la fiscal Eugenia Di Lorenzo? Bueno, había una pelea previa entre trapitos por el control de la zona algo que no es infrecuente que suele darse habitualmente en ese caso es una pelea a facasos. Cuando, bueno, los vecinos llaman al 911 cuando llega un auto del comando de patrullas además se enteran que una mujer estaba denunciando a uno de los trapitos por un robo en grado de tentativa porque había querido robarla. Cuando se acerca el policía a constatar toda esta situación el trapito que finalmente terminó muriendo, Mario el Chino González de 37 años se le abalanza al policía con el arma cortante que tenía aparentemente una faca y según algunos testimonios, sobre todo los compañeros del policía ahora la fiscalía tiene que determinar si efectivamente es así trató de arrebatarle al policía el arma. La fiscal está esperando algunas pruebas como por ejemplo el preliminar de autopsia si ya tiene confirmado que el trapito murió por los disparos de bala de goma a corta distancia a pesar de que ya tenía algunas heridas cortantes producto de la pelea anterior pero la fiscal está esperando sobre todo algunas cámaras de seguridad de la zona para tratar de determinar si lo que hizo el policía fue actuar en defensa propia cuando este trapito se le abalanzó aparentemente con la intención de arrebatarle el arma como declararon el resto de los policías o si fue un exceso en la legítima defensa o un exceso en el uso de su arma de dispararle a tan corta distancia mientras tanto el policía continúa en situación de aprendido esto es un paso previo a la detención cuando la fiscal reúna las pruebas que está solicitando ahí verá si le pide a la jueza la detención o no si le pide a la jueza la detención y la jueza la convalida recién ahí este policía del comando de patrullas de La Plata será citado a declarar si no, si según las pruebas la fiscal considera que no hay mérito para pedir la detención directamente será liberado y considera que el policía actuó en legítima defensa hablamos más temprano todo el tiempo hay trapitos hay turno mañana, turno tarde, turno noche este chico del incidente era el turno noche realmente el turno noche era violento porque estaban muy pasados de vuelta, muy drogados y violentos quiso atacar a un vecino, los vecinos se defendieron grupalmente vino la policía, le quiso robar el arma a la policía ya estaba apuñalado por otro trapito porque se divina en zonas acá tenés esta ¿todos se originan en una pelea entre los propios trapitos de cada zona? aparentemente es lo que dicen porque dicen que él tenía una apuñalada en el pulmón lo que dicen los vecinos es que no estaría confirmado que lo mató el policía ya estaba herido ¿y él se avalanza y le quiere robar el arma al policía? claro, eso dijeron, que le quiso robar el arma al policía ¿y ahí el policía? ¿y se desendió? ¿y ahí el policía cuando le da el escopetazo? claro son frecuentes, digamos, no tan grave pero este tipo de situaciones violentas de noche acá sí sí, sí, porque hay comercios que son de rubro gastronómico que atienden hasta tarde hasta la madrugada sí, sí, son muy comunes y los que están en la mañana, en la tarde y en la noche son bastante molestos son cargosos se te meten adentro del negocio o te roban la mercadería entran y en cinco minutos, el otro día, a una heladería le robaron la paleta de helado a dos chicas que estaban sentadas en las mesas de la heladería en la vereda ¿es una convivencia difícil con estos muchachos que hacen este trabajo acá? es muy difícil el otro día a otra chica le lavaron el auto obligadamente y cuando ella vino, le dijeron no, si no me pagas 100, no subís al auto eso lo ves todo el tiempo ¿por estacional cuánto están pidiendo? y te ponen el precio por adelantado y después por ahí se van y no te lo cuidan el auto te dicen 50, ahora que vienen las fiestas te suben la tarifa la tarifa ¡Gracias! ¡Gracias!